9 y 17 minutos seguimos en desayunos informales y como les prometíamos vamos a empezar a mirar a Argentina porque irá este domingo a las urnas para elegir presidente en una elección que tiene como saben cinco candidatos y cuyo escenario más probable hay que ver puede haber sorpresas es una segunda vuelta el mes que viene con Argentina atravesando una profunda crisis la economía fue el principal tema de campaña y concentró buena parte del debate y de las propuestas de los candidatos para hablar sobre la realidad económica del vecino país de lo que puede suponer cada uno de los modelos que está en juego para adelante en ese en esa área es que recibimos al economista javier de aedo director del observatorio de coyuntura económica de la universidad católica conductor del podcast nominal que si nos da el tiempo podemos hablar también un poquito de eso bienvenido muchas gracias es un gusto estar con ustedes muchísimas gracias por por estar acá y por este también preparar una especie de clase este mínima sobre la situación actual de la economía argentina vos como la calificarías que que podemos hacer que podemos comparar hacia atrás con lo que ha sido la historia económica argentina bueno quizá podemos pasar las diapositivas que preparamos con la producción para ir comentando el marco económico que que tiene nuestro país vecino notoriamente hay una situación de crisis una economía que bueno ahí tenemos la primera gráfica es la evolución de cuál sería a precios de hoy el dólar a lo largo de los últimos 40 años y ven que en la al final de la pantalla en la parte derecha hay un nivel muy elevado que son casi los mil pesos de hoy día pero hay un punto a la izquierda de la pantalla que es casi dos mil que es el momento de la hiperinflación del final del gobierno del presidente alfonsín o sea a precios de hoy el dólar en aquel momento valía dos mil pesos con lo cual la moraleja es atenti siempre se puede estar peor y en las gráficas siguientes podemos explicar por qué siempre cabe la posibilidad de estar peor todavía en primer lugar la brecha cambiaria ustedes ven un periodo que está la línea horizontal abajo en cero no había brecha había un dólar un peso el plan de convertibilidad ministro cabal o presidente menem en la época de menem exacto antes de eso el pico de la hiper con una brecha cambiaria del orden del de casi 200 por ciento y ahora una situación parecida entonces para uruguay cuando ocurre este tipo de situaciones en el vecino tenemos que preocuparnos porque eso quiere decir que el dólar oficial argentino que normalmente está en un nivel razonable en términos reales más arriba más abajo pero con la brecha el blue o el paralelo en términos históricos que es el relevante para cuando vienen ellos a hacer turismo y compras acá o cuando nosotros vamos a hacer allá se va el demonio y entonces argentina queda baratísimo en relación a nosotros después hay hay otra gráfica donde se muestra la experiencia inflacionaria y hay alguna sobre el nivel de actividad de la economía bueno acá tenemos la tasa la tasa mensual de inflación fíjense que en argentina están realmente en situación complicada con inflación del 12 13 por ciento mensual bueno ahí en la gráfica se ve que llegó a casi 200 por ciento mensual en algún momento del año 89 y casi a 100 por ciento en el año 90 casi el doble o bastante más de lo que tenemos ahora es más en un mes de lo que tenemos ahora en un año no sea realmente y si la gráfica siguiente muestra la evolución interanual de la inflación es decir en años y ahí llega un pico de casi 21 mil por ciento en el momento de las hiperinflaciones de fines de los 80 a principios de los 90 después tenemos una gráfica en la cual se compara el producto interno bruto a lo largo de los últimos 15 años con el producto interno bruto per cápita no el producto interno bruto es está en azul y en verde lo ajustamos por la evolución de la población y eso es lo más trágico fíjense que el último punto del año 2023 coincide o está levemente por debajo del primer punto verde del año 2007 o sea 16 años después el granero del mundo tiene menos ingreso per cápita del que tenía esto esto demuestra la crisis en que está en definitiva esa diferencia que se va generando entre la línea verde que es el crecimiento poblacional es el crecimiento poblacional y en definitiva es cómo han ido perdiendo esta riqueza per cápita exactamente exactamente bueno al mismo tiempo uruguay subió el 50 60 por ciento y cualquier país normal ha subido muchísimo asumo que con esto igual no estás diciendo el panorama es alentador porque argentina ha sabido estar peor y logró argentina tiene una condición argentina tiene una condición que que donde hagan las cosas razonablemente bien por un tiempo levanta mucho y muy rápido porque tiene una potencialidad una riqueza ese sector primario es bueno hoy día el sector de tecnologías de la información la industria en fin las economías regionales no desde el vino hasta las aceitunas hasta lo que sea realmente argentina tiene una potencialidad espectacular pero pero realmente tienen viven haciendo mala praxis entonces el día que dejen de hacer mala praxis el gobierno de menem cuando caballo sume como ministro ahí hubo una época dorada de la economía aumento del ingreso de la gente este aumento del empleo de la producción macri en cambio dejó pasar una oportunidad pensó en su continuidad política para ser reelecto y bueno y terminó sin el pan y sin las tortas ahí ahí la digamos la esa gente tiene un modelo que en definitiva que lo lleva a tener los problemas que está teniendo los problemas inflacionarios los problemas de tipo de cambio etcétera la discusión con macri era hay que hacer una serie de ajustes de manera radical macri apostó por el gradualismo fue la discusión de ese periodo donde bueno se iban haciendo los cambios pero no se iban haciendo la velocidad ni con la intensidad que que se necesitaban y eso llegó a que cuando terminó el periodo no había logrado si yo creo que fue menos que el gradualismo mi opinión es más crítica todavía me pareció que ni siquiera se le puede llamar gradualismo a lo que hizo macri porque en cierto momento dejó de hacer cosas pensando en la elección de mitad de periodo donde le fue muy bien pero después en valentón dijo voy a ser reelecto y bueno no hizo más nada después yo creo que si llegara bulrich hoy al gobierno tendría que tener en cuenta es ese mal desempeño que tuvo su ex líder digamos cuando estuvo en el gobierno y hoy es más hoy no se debería dar la situación gradualismo versus shock porque está tan terminar la situación que hay que agarrar el toro por las guampas y hacer las cosas que hay que hacer y justamente en ese sentido comparando con esta época de menem que mencionábamos con el uno a uno la época ahora es este imitable de alguna forma lo que se hizo en esa época y aplicarlo ahora hay un paralelismo que de algún modo algunos ven en argentina que con la propuesta de dolarización de javier milei no es exactamente lo mismo una convertibilidad uno a uno como hizo caballo con menem es una cosa esto es otra esto es abandonar definitivamente la moneda quemar las naves el uno a uno malo bien podía tener una valura de escape demoraron en hacerla y después falló por la parte fiscal pero una dolarización es otra cosa es muy complejo para empezar para dolarizar hay que tener dólares y justo lo que no tiene argentina las críticas que se da y además es inconveniente porque implica pegar a un país como argentina vale para uruguay el ejemplo para cualquier país del barrio a la economía americana que no es una economía con la cual haya un intercambio si fuera méxico yo diría bueno o algún país centroamericano se puede discutir pero el ciclo económico de eeuu y el de argentina o el de esta región no tiene nada que ver cuando hay fundamentos para que el dólar se aprecie se fortalezca capaz que en esta región hay fundamentos para que pase lo contrario entonces pegarse a un ciclo económico de un país que no y bueno y después dejar de tener política monetaria cambiaria es decir hay países europeos los países europeos no tienen tampoco porque tienen una moneda que es ajena a todos y cada uno que es el euro no tienen un emisor local y bueno y ahí ha habido problemas justamente por las inconsistencias entre políticas fiscales y monetarias capaz que para para doy un paso atrás para poder entender qué es lo que está en juego en argentina este momento desde el punto de vista económico explicar desde el punto de partida en que está la situación en este momento que implica cada una de las tres opciones principales en el plano económico o qué podría esperarse porque después también está la pregunta de qué termina haciendo cuando asuman ese es un gran tema yo sigo mucho la política argentina y asisto a muchas conferencias de expertos en ese tema porque me interesa directamente por interés profesional mi ley es el favorito aunque las encuestas le han errado en las paso lo daban con 20 puntos y al día junto por el cambio con 40 y traerlo todos con 30 yo no sé qué están haciendo los encuestadores ahora si están corrigiendo ese sesgo que tenían en contra de mi ley y ahora es que lo han dado por delante pero yo no no diría nada porque las encuestas no acertaron y pero digamos que hay tercios que el resultado es absolutamente incierto que es incierto quienes pasan al balotaje que probablemente lo haya que es difícil pensar que alguien gana en primera vuelta masa es el ministro de la crisis actual es el ministro de economía de esta crisis pero es un político muy avesado que aún perdiendo yo creo que gana porque va a ser en el peor de los casos una buena elección un 30% y eso siendo joven y a falta de otros candidatos va a querer apropiarse del liderazgo del partido peronista después tenemos bulrich que bueno es el programa económico más más razonable si uno lo va a ver así porque masa es un es un tipo que está derramando combustible y mi ley está jugando con fósforos eso es lo que está pasando hoy en la economía argentina en cambio bulrich es la moderación es es lo que uno asumiría que es el equipo más solvente pero insisto si gana tiene que aprender de los errores de macri y en el caso de mi ley ha sido el centro de la campaña ha sido el que ha marcado la agenda hay tres palabras mágicas que lo situaron allí que es casta libertad y dolarización yo me pregunto cuántos de los que lo van a votar son liberales en materia económica yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea de nada de lo que dice no entiende y no le importa porque mi ley representa el que se vayan todos el que se vayan todos de otras crisis argentinas como la del principio del siglo hoy lo encarna mi ley con todo el peligro que eso implica no el la frase que se vayan todos en política es realmente bueno pero ahora no es que se vayan todos es votemos a mi ley se vaya a la casta que se vaya a la casta que mérito ha hecho pero hay veces que guatemala y guatepeor no este y a su vez yo creo que la dolarización como decíamos no es algo conveniente pero lo que más me preocupa de un gobierno de mi ley es la gobernabilidad lo decía macri ayer en el cierre de campaña de bulrich es decir si él gana no va a tener ningún gobernador si no va a tener base territorial que es muy importante en argentina va a tener un quinto del senado y un séptimo de diputados entonces cómo hace para gobernar a alguien así todo lo que lo que proponga que tenga necesariamente que pasar por el parlamento va a ser inviable salvo que los perdedores que los politólogos argentinos dicen si pierden juntos por el cambio y y el kirchnerismo el peronismo se fraccionan entonces que macri de un lado y los gobernadores peronistas de otro le den sustento parlamentario claro pero va a tener que dar a cambio cosas y él dice que la casta nada pero se va a tener que casar con la casta y ya se empezó a casar con barrio nuevo es muy complejo todo el tema es qué pasa desde uruguay y hay una última gráfica que había quedado para atrás no sé si el director la puede poner en pantalla que nos lleva a uruguay que es el índice de precios de frontera que elaboran mis colegas de la universidad católica en salto que muestra cuánto más caro está salto que concordia y ellos relevan este índice o sea comparan una canasta de bienes y servicios de los dos lados del río uruguay y el último relevamiento del mes de septiembre ahí está dio 180 por ciento más caro salto que concordia es el punto más alto de toda la serie desde el año 2015 con la pausa de la pandemia en la cual no pudieron hacer relevamiento entonces qué pasa con uruguay hay otro dato que se conoció ayer ayer de tarde el ministerio de turismo dio las cifras del tercer trimestre y el turismo bilateral muestra que las exportaciones uruguayas de turismo es decir el turismo receptivo lo que vienen a gastar ellos acá está en la mitad del máximo histórico mientras que lo que nosotros vamos a gastar allá está un 60 por ciento por encima del máximo histórico por primera vez en la historia tenemos déficit en el intercambio de esa balanza turística de turismo y compras entonces es una situación muy compleja yo veo una genera perdón que te interrumpa que por ejemplo parte del crecimiento del salario real que está teniendo uruguay una partecita en definitiva no se está recuperando porque es consumo que se está yendo a argentina perfecto es excelente tu apunte el consumo uruguayo está creciendo al 4 o 5 por ciento anual pero la recaudación de de iva está cayendo al 2 por ciento anual esa diferencia se está gastando en argentina es dinero que no entra en los comercios uruguayos que no entra en la industria uruguaya que no entra en los bolsillos de los trabajadores uruguayos que son propinas del mozo del restaurante que no no cobra y son impuestos que se cobran se pagan allá y no se pagan acá entonces esta situación yo creo que no hay una luz al final del túnel o sea tenemos una argentina pobre y barata sin fecha de vencimiento bueno sin un horizonte que os digas esto se da vuelta y todavía puede estar peor antes de mejorar o sea que todavía nos puede seguir afectando mucho más de lo que ya con estos números que vos manejás hay que asumir que esto es un shock externo negativo y permanente a los efectos de las decisiones que se tengan que tomar explícanos eso de por qué va a estar peor incluso antes de antes de mejorar en el caso de que de que se trace algún camino que tenga el final del túnel una una mejora por ejemplo cualquiera de las opciones ayer en las estaciones de tren de buenos aires había una propaganda que había hecho el movimiento sindical en apoyo a masa donde decía cuánto valdría la tarifa de tren el pasaje de tren si gana mi ley o bullrich y se sacan los subsidios sin el subsidio y daba 20 veces más obviamente yo no creo que lo vayan a sacar de la noche a la mañana pero seguramente van a tener que hacerlo y en los combustibles que vale la cuarta parte que acá en la luz en la ciudad exactamente entonces eso se tiene que corregir el dólar en 350 a ver ni mil es el precio razonable cuando las cosas se arreglen ni 350 a precios de hoy más la inflación que vaya acumulándose quizás sea 500 por decir un número redondo bueno esa subida del dólar relativo al nivel de precios de 350 a 500 va a pegar en todos los productos importados y en los productos que se exportan están prometiendo bajar los impuestos a la exportación por lo tanto el precio interno va a ir creciendo en la medida que el impuesto a la exportación vaya bajando porque va a ir convergiendo el precio internacional todas estas cosas van a hacer que la inflación del año que viene sea más alta que la de este año este año va a quedar cerca de 200 el año que viene puede estar en 250 o 300 por ciento y eso siempre y cuando nos acelere la caída en la demanda real por dinero y tengamos una escalada como la que habíamos en la segunda o tercera gráfica cuando la hiper con una pobreza que invariablemente va a crecer va a crecer una pobreza que con datos del primer semestre estaba levemente arriba del 40 por ciento que con las inflaciones de estos meses debe estar ya pegando cerca del 45 y que si se da lo que uno razonablemente espera puede llegar entre 50 y 60 por ciento en los próximos trimestres o sea lo las pensando vos hablás de la incertidumbre que tiene las encuestas y que por lo tanto no hay que descartar a bulrich como como que esté en el en el baltage claramente pero pensando en en masa y en mi ley ambas este ambos modelos se atravesarían con mayor pobreza de la que hay hoy que estamos cerca de los tres modelos en el primer tiempo lo van a tener ya sea por inflación ya sea por ajuste el problema que si el domingo pasan al balotage mi ley y masa pasan el que derrama combustible que está jugando con fósforo el lunes agárrense si seguramente masa va a querer mantener lo que ha hecho hasta ahora un tipo de cambio oficial fijo perros y policías en la city para reprimir el dólar blue que ahora hay dos blue está el oficial y el paralelo digo es una cosa increíble ayer ya reprimían el blue normal y empezó otro blue en 1100 en vez de los 900 que cerró el otro pero vienen cuatro semanas que van a ser una eternidad y después de ahí al cambio de presidente otras semanas complicadas si la no sé si es una ventaja pero es rápido en relación a la como cambiamos nosotros el sistema uruguayo no que terminas en noviembre y asumis en marzo acá en uruguay son tres meses en la argentina un mes son diez años en la situación que están ahora es una locura no tiene reservas sí sí está claro una pregunta capaz que queda medio desordenada en la conversación pero es se lo han apuntado mucho este bullrich sobre todo por ejemplo lo decía el otro día masa asume con una argentina en crisis pero va a entregar una argentina en crisis capaz que él mismo la asume cómo fue la actuación de masa en este tiempo en el que ha sido ministro de economía o sea está entregando una peor argentina eso parece sí por los números pero tenía otras cosas para hacer y a ver siempre hay otras cosas para hacer pero en una decisión política él desde el primer día se metió ahí para ser candidato y entonces buscó llegar con el mínimo daño posible evidentemente él no es economista y debe entender muy lo básico pero sus asesores habrán dicho pero claro la inflación es imparable ha ido creciendo está reprimida y debería ser más alta todavía ha estado repartiendo dinero en plan platita como le dicen a cuánto grupo de interés haya jubilados trabajadores informales todo lo que bajó el impuesto a las ganancias que es el irpf que es el impuesto más justo se lo bajó a la gente de más ingresos en este momento a todos no eso más inflación no y a la larga así porque más déficit es más emisión de dinero y en este momento es echarle leña el fuego entonces hizo una muy mala gestión buscando llegar llegar y usando la economía y la cartera de economía como instrumento político electoral para él creo que si él pasa el domingo va a querer hacer más de lo mismo porque si llega al domingo es porque no le fue tan mal y va a querer repetir la medicina y lo ves a masa aplicando una política de este sacar los subsidios en fin algo con lo que ellos están o el peronismo está completamente en contra no que son los que los dieron de alguna manera más es un tipo muy pragmático si él fuera presidente evidentemente sería mucho mejor gobierno que el de alberto fernández que estuvo pintado todo este tiempo este no tendría cristina seguramente coaccionando lo tanto pero es difícil imaginarlo de todos modos eso es una persona muy muy peronista en ese sentido de atender grupos de interés prevendarios lo vi al lobby no es no es lo que argentina necesita para crecer bien te cambio mínimamente de tema vas a seguir haciendo el podcast nominal si el podcast nominal para los televidentes que no lo saben es una de las actividades que desarrollo en la universidad católica una vez por mes entrevisto a alguien bueno el último fue mi colega y amigo gabriel odone a la crema y nata de la economía y la política política el presidente sanguinetti hicimos una entrevista lindísima con ricardo pascal de también bueno con sergio fógel cuando cuando hizo el ipo en en el nasdaq ministros y de salinas en su momento fernando lorenzo la la única entrevista que concedió desde que salió del gobierno fue en el podcast nominal también marta jara en fin o lesker en fin hemos hecho una tengo un astor y bueno la entrevista con astor y fue fue muy especial fue él estaba en ese momento muy afectado su salud lo hicimos por zoom y fue muy agradable yo tengo un afecto especial por él me consta que él por mí también y fue una lindísima entrevista fue de las más lindas que realizado este el formato es muy es muy interesante y muy muy ameno se empieza con una mini biografía exacto mini biografía y preguntas este muy muy clásicas por ejemplo la relación que tienen con con el deporte por ejemplo es algo que hobbies exacto estudios por supuesto referentes en la profesión de cada uno de ellos y después vamos al grano claro es una entrevista hecha por un economista valor y que y que busca para los estudiantes para los colegas y para el público en general vamos a seguir con eso y tenemos alguna alguna sorpresa para el año que viene en ese sentido que es un año electoral la recomendamos esto es entrevistas a candidatos me parece me me da la sensación soy economista a futuros ministros la dejamos ahí que queda con eso entonces este ya prevendido el podcast de nominal para la temporada que viene muchísimas gracias gracias a ustedes fue un placer charlar con ustedes muchas gracias muy bien ahora gracias a ustedes